Hola chicas, ¿cómo están? Nosotros somos CD9 y queremos agradecerles por todo el apoyo que nos han dado desde que iniciamos este proyecto. Y queremos desearles que se la pasen súper en estas fiestas de sembrinas. Que se reúnen con sus familiares, amigos, con sus seres queridos. Y sobre todo queremos desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo. Y que el próximo año cumplan todas sus metas. ¡Las amamos! ¡Las amamos!